Hola chicos, espero que se encuentren muy bien, les doy la bienvenida una vez más a este canal y si es la primera vez que me ves me presento, mi nombre es Nora y en este canal podrás encontrar videos acerca de compras, hauls, maquillaje, outfits, ideas de outfits, cuidado de la piel y como es parte del maquillaje y del cuidado personal, hoy les voy a hablar acerca de una marca que me contactó que es Madame Glam. Esta marca vende accesorios, productos, esmaltes tipo gel y todo lo relacionado con las uñas el cuidado de ellas, las uñas acrílicas y nos han enviado un paquete con algunos esmaltes, una lámpara les hice tomas muy por aparte para que vean el funcionamiento de estos productos a mi me gustaron bastante, nos otorgaron un cupón del 30% de descuento el cual les voy a dejar por una parte de la pantalla así como en la cajita de información en la cual también podrán encontrar el enlace directo a la tienda de Madame Glam ese enlace los voy a llevar directo a la tienda y ustedes si quieren utilizar el cupón que se va a activar automáticamente, simplemente van a seleccionar utilizar por una sola vez porque si no los va a convertir en miembros VIP, es súper fácil, no se van a confundir así que vamos con las imágenes de cómo funcionan estos productos porque ya tiene varios días que me los apliqué y me están fascinando y al final les doy mis conclusiones. Lo primero que noté y me fascinó es la calidad del empaque de los productos vienen en una caja súper elegante con letras doradas, con sus redes sociales y una vez que destapas la caja te das cuenta que los esmaltes vienen muy bien protegidos con esas esponjitas para que no se golpeen entre ellos y no se dañen. Para esta colaboración, Madame Glam ofreció enviarme todo lo necesario para un manicure súper original el cual incluye un primer, que fue el primero que les mostré y un top coat que es el que le va a dar la duración de varias semanas al esmaltado a su vez yo elegí este tono Pillow Talk que es un tono como nude, rosita, que combina con cualquier estilo es ideal para el día a día y también elegí dos esmaltes de efecto que es este Holographic Cat Eye que con un imán puedes hacer una línea como de ojito de gato y también este otro esmalte con un efecto de hojitas doradas sobre un fondo transparente para aplicarlo sobre cualquier tono o sobre la uña natural asimismo todos los paquetes incluyen la información de los productos que son fórmulas veganas, libres de crueldad, con las instrucciones de uso de todos los esmaltes y como les comenté que vendría todo lo necesario para un manicure también está incluida esta lámpara LED mini portátil con su cable para curar los esmaltes y secarlos con temporizador de 45 y 60 segundos ahora bien, no sé si ya lo mencioné previamente pero yo jamás me había aplicado sola gel así que lo primero que hice porque vi en tutoriales fue quitar el brillo de mi uña con una lima y también la deshidraté con alcohol para esto hay productos especiales pero pues yo no tenía así que improvisé un poco y la primera capa que apliqué fue la de la base esta la curé en lámpara 30 segundos antes de continuar con los tonos ahora ya paso al color voy a aplicar el tono Pillow Talk en algunas de las uñas y si algo aprendí de esta aplicación es que se deben aplicar capas súper delgadas de producto y cuidar que el primer milímetro de crecimiento de la uña no lo toque el producto para tener un acabado mucho más limpio por supuesto lo curo en la lámpara unos 45 segundos y paso a la siguiente capa que en este caso la voy a aplicar en el dedo índice con el tono Holographic Cat Eye sobre el tono de mi uña natural y me da un acabado como plateadito pero un poco transparente igual lo curo y para el dedo anular voy a aplicar el efecto transparente con pedacería en dorado también la curo y al final de las dos capas que le di que no las grabé ambas voy a aplicar el top coat en todas las uñas y lo voy a curar 60 segundos en la lámpara lo cual le va a dar un efecto mucho más duradero a este esmaltado y no, no crean que el dedo pulgar lo dejé sin esmalte simplemente le quiero dar un diseño diferente primero por supuesto apliqué el primer o base top coat capa que por supuesto que curé 45 segundos en la lámpara como cada una de las capas que le voy a ir aplicando la siguiente fue con el tono Pillow Talk porque me quedé con ganas de probar este Holographic Cat Eye sobre algún color se ve muy lindo de hecho dicen que sobre color negro se ve increíble pero pues tenía este y me encantó al final limpié con alcohol la capa pegajosita que quedó sobre las uñas y listo este es el resultado uñas perfectamente esmaltadas y llenas de brillo que durarán semanas y por supuesto no quiero terminar este video sin mostrarles el esmalte después de aproximadamente dos semanas de haberlo aplicado sigue brillando muchísimo no se ha desgastado de las puntas se ve en excelente estado así que estoy segura de que durará por lo menos otras dos semanas me encantó y así es como funcionaron los productos la verdad es que están súper padres tienen excelente calidad los acabados duran por bastantes días aquí les puedo mostrar ya unos tres o cuatro días de que los apliqué es la primera vez que yo aplico esmaltes de gel en mis uñas que es la primera vez que yo utilizo por mi sola lámpara y fue realmente fácil hacerlo una vez que vi algunos tutoriales me está durando muy bien el producto el brillo de las uñas sigue intacto y eso que he lavado trastes me he lavado un montón de veces las manos entonces si los recomiendo les recuerdo que contamos con un cupón del 30% de descuento que aparecerá por una parte de la pantalla y se encuentra también en la cajita de descripción les agradezco mucho por haber visto este video espero que lo hayan disfrutado bastante los invito a que se suscriban a este canal me sigan por redes sociales y nos vemos próximamente en otro video ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!